Fecha número 11 en la zona permanencia, la segunda división del futsal de AFA. El líder estrella de Boedo recibía al escolta argentino junior. Sorteo de los capitanes. Las imágenes del partido, Alonso con la pelota. De Russis que gana, le queda a Leiva. Juega con discala, le va a quedar a Tomás de Russis. Y buena intervención de Facundo Váez en el arco. Del bicho, Alonso que quiere profundizar, pero va a salir la contra. Mirá que sutil la asistencia para Tadeo Leiva. El gol de Tadeo, no, no, cerquita del palo izquierdo. Se salvaba el equipado de la paternal. Y atentos a esta porque casi de casualidad le quedaba a Lautaracota y se lo perdía. El número 21, tiro libre en favor del local. Tadeo Leiva y el remate, el palo. Se lo negaba ahora el número 18. Persistía la igualdad. Estábamos 0 a 0. Robaba Alonso, mano a mano. Y gran manotazo de Quevedo. Luego, el despeje de discala. Y persistía el 0 a 0 con el que nos íbamos. Al segundo tiempo. Donde Ignacio de Acuinta va a trabar. Y al remate. Pega en el palo, pero luego le pega a Quevedo. Y se abría el marcador. En favor. Del bicho. Lo gritaba el número 11. Sin embargo, enseguida va a poner arquero jugador. El equipo local. Y mirá, de primera. Y el primer palo. Define Martín Agnés. Para el 1 a 1. Con todo lo gritaba el capitán. Alonso. Que toca y pasa. Y atentos a la gran. Salvada en la línea de Agustín Fernández. Pero dos veces también trabando, dejando todo. El número 14. Y por eso se lleva la felicitación. Del capitán. Y atentos a lo que va a venir. Porque va a salir la contra. Del bicho. En los pies. De Gastón Fumaneri. El remate. Quevedo en dos. Fumaneri que lo va a venir. Lo va a ver a Alonso. Y Quevedo en tres. Ante el capitán. La Argentina Junior. La felicitación también. Del capitán. Martín Agnés para el arquero. Con esa triple atajada. Y Tadeo le iba. Con el remate por arriba. Al travesaño. Salida rápida. Había arquero jugador. Y Martín Agnés salva. Lo que era. La victoria de Argentinos Junior. No iba a haber mucho tiempo para más. Y va a ser final. 1 a 1. Estrella de Boedo. Frente a Argentinos Junior. Por la fecha 11. De la zona permanencia.